Si bien no es una demanda directa por salario, los tarifazos sin ningún lugar a duda se descargan sobre los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras e impactan también en lo que es la capacidad del poder adquisitivo. Así que tiene mucho que ver con los trabajadores estatales, los no estatales y con sus familias que están padeciendo cómo la crisis es descargada sobre quienes generan la riqueza, los trabajadores y sobre los sectores más vulnerables. Por eso, como bien decís, el 24 vamos a estar en esta actividad. También hay otras actividades que se van dando a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires que tiene que ver en mostrar claramente desde la sociedad y sus organizaciones la oposición a los tarifazos, a la devaluación, a los salarios a la baja, a los despidos. En realidad una serie de medidas que en el barrio dirían no te tiran un centro para este lado, sino que todos los centros son para los grupos más concentrados.